El Ministerio de Educación realiza la aplicación de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media PAES 2018, la cual se realiza este miércoles 17 y jueves 18 de octubre, luego que fuera reprogramada debido a las lluvias tipo temporal que afectaron al país la semana pasada. Son 81.574 estudiantes los que están registrados para la prueba este año, de los cuales alrededor de 64.000 son del sector público, incluyendo 15.501 de las modalidades flexibles y 18.371 son del sector de educación privada. En total, a nivel nacional, se van a someter 81.574 estudiantes en esta primera prueba ordinaria. Tenemos una prueba extraordinaria el 12 de diciembre, donde el promedio anda entre 3.000 y 3.500 que han asistido en los últimos años, y que esto totaliza que al cierre del año podamos tener un dato general de alrededor de 84.500 estudiantes que se estarían sometiendo a esta prueba. Este día, las asignaturas de evaluación son Matemáticas y Estudios Sociales y el Cuestionario de Habilidades Socioemocionales, mientras que mañana serán Ciencias Naturales, Lenguaje y Literatura. Informo para la Prensagrafica.com, Susana Peñate.